enlace regional Muy buenos días a todo el equipo técnico y periodístico del informativo Colombia hoy. Desde las regiones, noticias bastante positivas para nuestro departamento de Arauca, y es que la directora general del Instituto de Bienestar Familiar del ICBF, la doctora Astrid Cáceres, estuvo aquí en nuestro departamento, en la instalación de la Ciproin, que busca la protección de niños, niñas, y adolescentes, especialmente con el tema del reclutamiento forzado. Esto fue lo que nos dijo. La visita tiene que ver con una petición que habíamos hecho a la Consejería de Derechos Humanos y que se logró, y en el cual la consejera nos acompaña hoy es la instalación de la Cipruna. La Cipruna es la Comisión Intersectorial de Prevención de Reclutamiento Forzado y Violencia Sexual contra Niños y Niñas en el marco de los actores armados. Esta comisión estaba más o menos quieta, la hemos reactivado porque necesitamos que tome decisiones, que haga análisis. Nos acompañó UNICEF, nos acompañó la Cooperación Internacional, Defensoría, Procuraduría, escuchamos los análisis de Defensoría, escuchamos también las cifras que tenemos como SBF, y bueno, eso nos permite también tomar decisiones. Hemos sacado una declaración conjunta frente al tema y lo que vamos a hacer como gobierno. Estamos hablando de tener un marco de protección y prevención para niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el marco del reclutamiento forzado y otras acciones de la guerra que la siguen, que se sigue perpetuando. Eso lo llamamos Crece en la Generación de la Paz y queremos que todo el modelo de pedagogía para la paz se aplique en todos los espacios que tenemos. Bueno, esperamos que este trabajo tan importante se dé en nuestro país y en nuestro territorio, especialmente, y cese el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Para el informativo, Colombia, hoy desde el departamento de Arauca, les informó Albeiro Triana con el apoyo de J. Perosa Producciones. Sigan ustedes en Estudios. Colombia, hoy radio.